Don Roberto es un comerciante que lleva cerca de seis años ofreciendo variedad de desayunos en San Salvador. Durante este tiempo ha aprendido a conocer a sus clientes y sabe qué es lo que buscan para el desayuno. Piden bastante desayuno, bastantes panes rellenos, que es lo que más se vende, también los cereales. Los precios del desayuno completito, $2.25. Hay gente que le pide más cómodo, unos $70, unos $50. Y aunque muchos salvadoreños se deleitan y prefieren ciertos alimentos durante la mañana, los especialistas se enmarcan una serie de comidas que deben evitarse al iniciar el día. Como nutricionista yo no recomendaría solo desayunar fruta, ni licuados de fruta, ya que en este alimento lo único que tenemos es carbohidratos simples y vamos a pasar con hambre todo el día. Otro desayuno que yo no recomiendo y que los salvadoreños lo consumen mucho es el café con pan dulce. De ahí pues tenemos otro desayuno que yo no recomendaría tampoco son los cereales con alto contenido de azúcar y que su único ingrediente o principal ingrediente sea el trigo o la avena. Además, los expertos indican que una mala alimentación durante la mañana podría generar consecuencias a corto plazo, como dificultad para procesar la comida, fatiga y otros problemas de salud más complicados. También generaría grasa que podría generar molestias estomacales. Los otros desayunos ricos en azúcares generarían probablemente una saciedad tal vez temprana. Por lo tanto, si consumimos estos alimentos, no se nos va a subir la glucosa, pero nuestra insulina va a estar alta. Y eso también se puede traducir a media mañana con mucho sueño, una sensación de pesantez o de disminución de la energía posterior a las comidas. Ahora que conoce lo que no se debe desayunar, le mostramos alternativas viables y prácticas para que inicie su día de forma saludable. El huevo es una fuente de proteína que nos ayuda a construir masa muscular. Podemos agregarle riquezón o queso fresco, que también es típico del país. Y también podemos agregar un carbohidrato, pero intentar que sea solamente uno y que no vaya frito, como por ejemplo los frijoles, que no sean fritos, sino que mejor frijoles enteros o molidos, pero con poca grasa. Si van a agregar plátano, que sea un plátano en gloria, que no sea un plátano frito. La malnutrición afecta a personas de todos los países. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cerca de 890 millones de adultos en todo el mundo son obesos, lo cual es un factor determinante para el aparecimiento de enfermedades. Kevin Lemus, TCS Noticias.